En esta ocasión, Koalosal Gigamax, de nuevo es una incursión encontrada e iniciada por mí Y bueno, pues nada, Koalosal Gigamax, ¿vale? Es un Pokémon que mola, la verdad, Koalosal Y si no hubiese tenido al inicial de fuego Ojito, ojito de haberlo tenido en el equipo porque la verdad es que es un Pokémon que me mola, tío, Koalosal El diseño y tal me recuerda mucho a Agron, a Riferior, ¿no? A Raidon Me recuerda mucho a ese estilo, ¿no? De Pokémon de tipo roca Y le sumas ese tipo fuego ahí con la temática esta del carbón y tal Y mola, la verdad es que Koalosal Gigamax, mola Y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora Koalosal que lo tenemos ahí Buah, mola, tío, es como una caldera, ¿no? Como un horno Con lava por dentro, ¿veis? Ahí, mola, 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 mola Vale, vamos a ir a por Koalosal, voy con... Con Drendau, que no lo tengo a nivel 100, pero bueno Está al 70 y tiene el Gigamax Hostias, este se pone a borreros hasta antes de empezar, ¿eh? Ojito, ojito a Koalosal, ¿eh? Ojito, ojito Vale, Drendau, como digo, no lo tengo al 100, pero lo tengo en Gigamax Y vamos a tirar un Gigatrampa roca que... Que creo que va a estar bien El Darmanitan ese no lo entiendo, el Darmanitan de Galar que lleva uno No, la verdad es que no lo entiendo ¿Qué hace ese señor con Darmanitan de Galar? Si se puede saber Tipo hielo puro, contra un rocafuego Puede que tenga algo de tipo lucha, pero... Pero no sé qué está haciendo No tienes otro Pokémon, de verdad, para enfrentarte a Koalosal rocafuego, de verdad No sé No sé qué hace con Darmanitan de Galar El Sandaconda es bastante comprensible porque le meto un por 4 Yo también le meto un por 4 con el agua Y el Drendau o el otro, pues también, evidentemente Combustible ¡Adiós! Si me había olvidado a mí esa habilidad de Koalosal Uy, cuidadito con eso, eh Darmanitan va a desaparecer ¿Va a aguantarlo? Entiendo que está a nivel 100, porque si no, ¿de qué va a aguantar el Darmanitan tan bien? Sol pega fuerte Alquitranazo No sé qué es Velocidad disminuido Se ha vuelto débil ante algo, ponía Eso es un ataque... Es un ataque exclusivo de Koalosal Alquitrancazo Del Alquitran, ¿no? Evidentemente sí Pero no sé qué era... No sé qué hace Le ha bajado la velocidad y lo ha hecho más débil a algo No sé si al fuego o algo así Vale, quitamos la primera barrera al Koalosal Le bajamos la defensa Pierde vida Problema El sol Y problema La habilidad combustible Que se me había olvidado por completo, la verdad Podría haber sacado la Sandakonda Gigamax que tengo La verdad es que no he caído, tío No he caído He visto rocafuego, pues agua Pero claro, el tierra también le mete por 4 Y habría sido mejor por esa habilidad que tiene Que también podría haber tenido otra, eh No sé si todos los Koalosal tienen combustible Ni idea Ya está un restaurar todo este Si con eso evitamos que el Pokémon muera Mejor Giga rocaig, no vale El ataque Gigamax de Koalosal Lleva al Drennau que le va a quitar el fondo Si llega a ir al Darmanitan igual lo mata Pero al Drennau Al Drennau estaba claro que no le iba a hacer nada A ver, vamos a leer la habilidad A ver si me da tiempo Velocidad baja Y se ha vuelto débil ante el fuego Vale, 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 vale Pues ojito porque ahora Drennau es débil ante el fuego Y antes creo que se lo había echado a la Sandakonda Vale, atacamos No sé si eso es un daño de corte, eh Porque me parece que le he quitado poco Efectivamente era un daño de corte Porque siendo un por 4 y un ataque Gigamax Tendría que haberle quitado bastante más Para hidrariete Solo nos queda un turno ya del Gigamax, eh De Drennau Ojito a eso Vale, le van quitando escudos Y darmanitan Las piedras desprendidas por la Gigarroca Isnea Ojo Vale, vale, vale Eso va a golpear Eso va a golpear Vamos con el Gigatramparrocas Le vamos a quitar nosotros dos escudos No sé si alguien atacará antes Creo que sí Creo que sí Alguien debería atacar antes que nosotros Y nosotros le vamos a quitar otros dos escudos, creo Anula cambios en característica Es lo que quiere decir que ahora mismo La defensa la tiene como el inicio Eh, pero la velocidad también, eh Ojo Nitrocarga Nos va a quitar muy poquito ¿Se va a subir la velocidad? No No se ha subido la velocidad con la Nitrocarga Vale, hidrariete Le queda un escudo ¿Ataco yo? Creo que ataco yo y solo le queda un escudo No Ataca el de Sandakonda Evita el ataque Joder Nos habría venido muy bien Que hubiese golpeado Pero bueno Le quitamos un escudo Deberíamos quitarle dos No le hacemos daño, tío Daño de corte clarísimo Porque si no No tiene ningún sentido Que no le haya hecho Nada de daño Vale Pierde ahí con las defensas No es un daño de corte este No lo es Pero No le he quitado nada Solo le he quitado el escudo Muy raro eso Muy raro Demasiado raro Vamos a seguir con Hidroariete Seguimos con Hidroariete Ya no tenemos Gigamax Ni tenemos nada Pero Koalos Le va a caer Va a caer Está costando No es fácil No es fácil el Koalos De momento diría que es el más complicado Nitrocarga Darmanitan aguanta No sé cómo Se darmanitan está mucho a nivel Para estar aguantando tanto Ojo lo que le quita el mordisco Vale Y con el líder Hidroariete Va a caer Koalosal Espero capturar a la primera Por favor Koalosal Venga Compórtate Koalosal Compórtate Todos Estamos esperando Que te atrapes A la primera Ocaso gol Vamos a por ello Y Koalosal Todos Confiamos En tu captura En el primer intento Vamos a por ello Ese Koalosal Gigamax Se tiene que venir Se tiene que venir Se tiene que venir Uno Venga vale Empezamos bien Empezamos bien Con uno Con dos Venga va 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Koalosal Lo tenemos Tres Tres Cuatro Cuatro Vamos Y ahí está Claro que sí Koalosal Atrapado Nuevo Gigamax Ahí está Koalosal Gran Pokémon Mejor persona Ahí están los caramelos Ahí las se meten No sé qué Ya está tío Koalosal Gran Pokémon Tío Gran Pokémon Que me mola Que lo registro No lo tenía todavía Y que Y que va para Para Pokédex Tío Para Pokédex Para el PC Y para nuestra colección De Pokémon Gigamax Al que se añade Este Pokémon Ya quedan pocos Quedan Bueno No quedan pocos Pero quedan menos La verdad es que He estado buscando Otro Pokémon Pero he encontrado Aquí una incursión De Butterfree Y he dicho Oye pues igual Ahora se atrapa Y además Es de cuatro estrellas Ojo Igual se atrapa Igual se atrapa Butterfree Ahora no Que está costando Está costando la vida Atrapa a este A este Butterfree Tío Vamos a ver si ahora Es el intento definitivo Y me olvido ya De este Butterfree Porque está Realmente pesado Vale Butterfree Es Butterfree Sí muy bien Ya veo que es Butterfree Adelante Ternatus Vamos al lío Vamos a ver Que podemos hacer Contra este Pokémon Tan pesado Sí Porque está pesado Está muy pesado Vale Rastro de Nairu Cromolente Cromolente ¿Qué es Cromolente? Será la habilidad De Butterfree Vale Vamos con Cañón Dinamax Sí ¿Con qué vamos a ir? Si no Con nuestro Eternatus al 100 Vamos con dos Excadrill No sé yo si Excadrill Es la mejor opción Y con un Gardeward Que va a ser Dinamax Vale Pero no sé Eso de los Excadrill Te dará algún ataque De tipo Rock Entiendo Vale Ahí que va Gardeward Ahí que van Los Excadrill Vamos nosotros Con este Eternatus Y a ver si Reventamos a este Butterfree rápido Y lo capturo ya Porque la verdad Es que es pesado Es pesado Estaba buscando Ahora mismo A Haterin Vale Estuve buscando a Haterin Pero iba a hacer una pausa Para irme a comer Y bueno Pues he aprovechado Y he dicho Voy a conectarme A ver si hay algo Y algo hay Algo hay Es este Butterfree Y ahora solo falta Atraparlo Vale Escudos Escudos activados Son cuatro Y tiene avalancha El Excadrill Vale Lo que le ha quitado Lo que le ha quitado Si el otro le quita lo mismo Uff No sé si lo voy No, no creo que yo lo mate Ah, espérate Que tiene que atacar a Gardeward Uff Pues creo que yo lo mato Sí, porque además Acaba de perder los escudos Vale, muere con la barrera Muere con eso, tío Madre mía Ha durado Un minuto y medio Ha durado este Este Butterfree Increíble Vale, pues atrapamos Por favor Atrapamos Butterfree Por favor Butterfree Por favor A la quinta Creo que es ya Por favor Butterfree Todos confiamos En que te vas a atrapar ¿Verdad? Sí Butterfree Sí No te pongas pesado No te vas a poner pesado Butterfree No te vas a poner pesado Es que ni se mueve, tío Es que ni se mueve, tío Es que ni se mueve Es que flipo, eh Flipo completamente, tío Ni se mueve Pues nada Parece que el Butterfree Solo lo voy a poder conseguir Cuando lo encuentre yo Si no es así Olvídate Nueva incursión Hattern Gigamax La he vuelto a encontrar yo Como casi todas las últimas Y vamos con un Zacian Con un Zamazenta de compañeros No voy a esperar Ni siquiera al cuarto La verdad Creo que con los tres Con tres legendarios Vamos a poder Reventar fácilmente A ese Hattern Que además es tipo Ada Con ataque a ese tipo Acero Que vamos a tener Vamos a A calentarlo bastante El tajo supremo Que tengo yo Que tiene el otro Zacian Son súper eficaces Y Y el Zamazenta No sé qué movimiento Exclusivo tiene Vamos a ver Sí que tiene uno Que es del escudo y tal Pero no sé de qué tipo es A ver Lo puedo mirar Supongo que sí, ¿no? ¿Puedo comprobarlo? ¿Me dejas comprobarlo? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Por favor ¿Me dejas? Escudo recio Que sí, que muy bien ¿Me dejas? ¿Me dejas? Bueno Hay que activar Todas las habilidades Llevamos un aviador Un taxista aéreo Con un Wabufet El Wabufet no va a atacar ¿Tamacenta que tiene? ¿Tamacenta que es lucha a cero? Es lucha a cero Ah, vale Pues entonces entiendo Que el ataque es tipo cero Sí Bueno, a ver Lo puedo comprobar en otro sitio Pero A ver, lo puedo comprobar por aquí Embate supremo Tipo cero Vale, pues Pensaba yo que el formacenta No era tipo cero No, sí Sí es tipo cero El que no es es tipo hada Es tipo lucha a cero Y nuestro Zacian es hada a cero Curioso que el del escudo sea Que el del escudo sea lucha La verdad Bastante curioso Yo le habría puesto lucha a los dos Porque ya me dirás También que tiene Zacian de hada O hada a los dos O lucha a los dos Lo han hecho entiendo Por tener tipos diferentes Pero No sé Bueno, daño de corte Clarísimo Va a activar los escudos Cinco Joder Casi nada No pasa nada No pasa nada Porque no debería ser un problema El combate Aunque tardemos un poco más Embate supremo de famacenta Ahí va Y lo va a calentar Sí La verdad es que sí Le ha hecho daño Le ha hecho daño Para tener los escudos Ahora mismo en puestos Le ha quitado solo uno Que es lo que le vamos a quitar Todo básicamente Tajo supremo también De Zacian Y ahora lo suyo sería Que jaterienga la casa A Wawufet Porque si no Wawufet No va a hacer nada Por favor Ataque a Wawufet Por favor Gira el castigo ¿A quién? ¿A Wawufet? No A Zacian Pues nada Pues Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Lo confunde Toma ya Ah Tu bando se encuentra confuso Vale El bando entero Ah maravilloso Vale Paz mental Vale Bien Bueno a ver La paz mental va a servir Para su ataque especial No para la defensa Porque estamos atacando Por la parte física Y el Wawufet Que se golpea a sí mismo Tampoco iba a golpear El Wawufet Ya lo digo El Wawufet no iba a golpear Porque Seguramente iba a usar Contraataque Y si el Ateren No le ha atacado Pues ya me dirá Contraataque va a hacer Continuamos A ver La confusión Por favor Que no moleste mucho Vale No molesta mucho Por lo menos a mí no Tajo supremo Le quitamos un escudo Y le hacemos daño ¿Cuánto daño? Bien Bien de daño Bien de daño Vale Ahí queda eso Vale Se pone los escudos Sin haber quitado Sin haber quitado Los otros escudos ¿Por qué? Porque Metemos tanto Con el tajo supremo Y con el embate supremo Que le hemos quitado Tanta vida Que hemos llegado Al siguiente corte Y se ha vuelto A activar los escudos Sin haber terminado Todavía de quitárselos Los otros Cosa que Es buena Porque nos evitamos Dos escudos Y es posible Y es posible Que lo matemos Sin quitarle Todos los escudos A no ser Que se golpea A sí mismo El Zacian Que es lo que Acaba de pasar ¿Y el Wouf Es qué? Velo sagrado Bueno ¿El velo sagrado Protege de la confusión? Velo sagrado No sé si es el que Protege de los De los cambios de estado Oye Pues puede ser Porque ahora Nos hemos confundido Pues puede ser Oye Pues puede ser Que el velo sagrado Del Wouf Que haya sido Bastante bueno Sí, sí, sí La verdad que sí Vale Vamos al lío Vamos al lío Vamos a volver a atacar Seguimos confusos No Vale Se nos quita la confusión Perfecto Tajo supremo Y va a dejar a Hateren Ya bastante Bastante tocado Bastante Bastante tocado Vamos a verlo ahí Hateren Que va a caer En este turno Sí o sí Bien Zamazenta ya no está confuso Embate supremo Y puede ser Puede ser que caiga Es probable que caiga Vamos a ver ahora mismo Como ataca Zamazenta Y como Hateren Se queda un hilito Hilito de vida Y si Zacian ahora No se confunde Ya no está confuso Vale Vale Hateren fuera Y ahora queda atraparlo Que es siempre lo complicado Atraparlo Como ese Waterfree Como ese Waterfree Que se resiste Se resiste demasiado Ya Está pesado el Waterfree Vale Hateren ¿Qué hacemos contigo? Pues Ocasobol Ocasobol ¿Qué vamos a hacer si no? Ocasobol Que ya nos quedan muy pocas Debería ir a comprar más Ocasobol Para ese Hateren Vamos allá Ahí está el saque de banda Con nuestro Ocasobol Y otro Pokémon Geomax Que se puede venir Que se puede venir Y que espero que se venga Hateren Uno Venga vamos 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 Dos Venga Hateren Anímate Anímate crack Tres Hateren ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? Pues claro que se viene Tío Claro que se viene Hateren Capturado Ahí está Bien Muy bien Muy bien Otro Pokémon Geomax Para nuestra colección Este Pokémon si lo tenía Este si lo tenía Lo había capturado salvaje Aquí en el área silvestre No No quiero ponerle monte La verdad No Cancela Cancela que no quiero ponerle monte Lo enviamos al PC Y Hateren Como decía Nuevo Pokémon Geomax Para la colección Flapel Geomax Otro más Es uno de los que más me ha costado ¿Vale? Es uno de los que más He tenido que repetir Hasta que Hasta que ha salido Aquí tenemos Planta Dragón ¿Vale? Este Flapel Cinco estrellas Y una de las dos Evoluciones Que tiene Uppling Creo que se llama Una es este Flapel Y otra es Appleton Uno es Pokémon Espada Que es este Y el otro es el Pokémon Escudo Así que solo podré enseñaros Cómo consigo A este Flapel ¿Vale? Que lo tenemos aquí Es Flapel Sí O sea que Flapel Gracias por comentarlo Y vamos a tope Con Eternatus Flapel Que es un Pokémon Interesante Vamos a dejarlo ahí Es un Pokémon interesante ¿Vale? Un Pokémon Manzana Que además tiene Dos evoluciones diferentes Es un todo curioso Curioso cuanto menos Vamos con un par de Eternatus Un Alcremi Y un Glaceon Vale Glaceon Le meto por cuatro Con el tipo de hielo Sí, la verdad es que sí Eternatus Pues le vamos a meter Con el Cañón Dinamax Que le metemos un por cuatro Creo Y el Alcremi Si no me equivoco Es tipo Hada Así que también le debe hacer daño Aunque daño neutro Porque también es tipo Ah no, no es tipo Monero Estaba pensando que era Eternatus No, no Es planta Planta dragón Así que el tipo Hada Le meten un por dos Vale Escudos Escudos ya Nada más empezar Vale ¿He atacado yo o he atacado al otro? No, he atacado al otro Eternatus Ahora ataco yo Ahora ataco yo Le quitamos un escudo Y le vamos a meter un daño interesante Creo Vamos a ver Un daño Un daño bastante interesante Más que el daño de corte Que ha hecho el primer Eternatus Brillo mágico Le quitaría otro escudo Y por último Glaceon No Va a ser más rápido Con Giga Corrosión ¿Qué hace esto? Envenena Deja puas tóxicas No Baja ¿Qué? Baja la evasión Vale Y le hace Drenadoras Al Alcremi Vale Leofilización Le va a quitar Le queda solo un escudo A este Flapel Vale Las Drenadoras Que lo recuperan un poco Las Drenadoras Ojo eh Ojo Las Drenadoras En una incursión Que Puede ser un problema Un problema importante Vale Cañón Dinamax Vamos a seguir tirando De Cañón Dinamax Y cuando le quede poco Es posible que haga El Rayo Infinito ¿Vale? Que tiene bastante más potencia Y tengo que descansar El turno siguiente Pero Si es el turno En el que yo creo Que vamos a ganar Pues va a dar igual Alcremi Dinamax O Gigamax No lo sé Está atrapado con una Master Ball Esa Master Ball Me hace pensar que es Gigamax Efectivamente Es Gigamax Master Ball ¿Dónde se puede conseguir A Master Ball? ¿Se pueden conseguir Más Master Balls? Recuerdo que en Pokémon Let's Go Podías conseguir Todas las que quisieses Aquí Que yo sepa De momento De momento Solo he visto una Que es la que te ha dado Para tapar Estación No creo que haya guardado A Master Ball Esa para atrapar Un Alcremi Por mucho que sea Gigamax La verdad Aunque no lo sé Vale Pierde otro escudo Ya las defensas Ya las tienes que tener Bajitas ¿Eh Flapel? Las tienes que tener Ya bajitas Las defensas Vale Se activa otra vez El escudo Vale No pasa nada No pasa nada Puede caer Aunque tenga el escudo Atacamos con cañón Dinamax Y le vamos a hacer Bastante daño De hecho Ojo que caiga Ojo que no caiga En este turno Vale Cae en este turno Venga Flapel Hasta luego ¿Quién ataca? Gigacolofón De Alcremi Venga Flapel Gracias por participar Vale Pues Flapel Derrotado Debilitado Y ahora llega el momento Clave El momento De atraparlo Por favor Atrápate Por favor Todos confiamos En que te vas a atrapar Boca Sobol Y Flapel Me ha costado mucho Encontrarte No es el momento De que te escapes No, así te lo digo Flapel No es el momento De que te escapes Flapel Es el momento De que te atrapes Y todos contentos Uno Dos Vamos Flapel Vamos Todos confiamos en ti Tres Todos confiamos Flapel Todos confiamos Y ahí está Flapel Atrapado No sé si cuando lo organizas tú Se atrapa siempre Tío Pero da esa sensación Porque no se nos ha escapado Ninguno en esa situación Y cuando entro a una incursión Se escapa siempre De hecho con Butterfree Pues no sé si ha vencido ya 4 o 5 Y yo no he atrapado a ninguno Es que ni siquiera Da el primer giro Es increíble Bueno, ahí está Flapel Pokémon Manzana Eh, vale Si es el gusano de la manzana Que bueno Pues ha salido volador El otro no sé La verdad es que el otro No sé cómo es Pero vamos Que Flapel Pokémon curioso Curioso cuanto menos Y otro más Que tenemos ya Gigamax Más disimular Sé que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Vamos!